¿Me da su nombre completo, por favor? José Sergio Torreblanco. ¿De dónde es originario? De Tocho de Agua Blanca. El día de hoy viene Cotemo Salgado aquí a Coyuca de Benítez. ¿Y qué opina de que sea esta campaña de afiliación? Aquí viene, a ver. Señor, denme un huesito, llevo 30 años. No, 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 no. ¿Qué llama? Cotemo Salgado. ¡Se ve, se siente! ¡Cotemo está presente! Cotemo Salgado se llama. Ah, Cotemo, perdón. No, 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 Salgado es el otro diputado del PRD.